Kiev va a recibir el trofeo de la Champions, como podéis ver, con música. La de la banda de mayores del Ayuntamiento de Kiev, que es lo que tengo justo a mis espaldas. Justo al lado de la inmortal chilena de Cristiano Ronaldo en Turín, se encuentra ya el trofeo de la Champions. La Arejona ha llegado ya a Kiev, está dentro de esa enorme bola de la Champions y como podéis comprobar, los aficionados están ansiosos por hacerse una fotografía con ella. El trofeo lo ha depositado ahí el alcalde de Kiev, Vitalik Lysko, el exboseador, y Cafú, que es el embajador internacional de la Champions. Los aficionados están locos por hacerse una foto con ella y sabremos el sábado quién se la lleva a casa, si el Real Madrid o el Liverpool.